¿Qué tal irá? Tampoco lo sé, no me sale si está yendo bien o mal ¿Cómo hago para saber? No tengo idea Vamos a esperar que cargue el ojito Mientras tanto Vamos a ver Lo que han estado comentando En Facebook Uy, ¿qué es eso? ¿Neblina? No, no, espera Yo te conozco, ya me enfrenté a ti ¿Sabes? Sí, definitivamente Pero no sé su nombre, de hecho No sé el nombre de nadie Déjame revisar el audio, creo que estaba muy alto Voy a bajar hasta 14 Ya está Lo voy a dejar aquí Y reanudo No es que me haya dado miedo Simplemente quiero ver si todo está correcto En orden y funciona Es cierto, también tengo que revisar esto Es que hay muchas cosas que revisar Pero ya está Creo que no hay nada para subir Simplemente tengo que ir de frente Si no me equivoco Había una forma De alumbrar Un objeto El problema es ¿Dónde estará? Ah, es esto de acá Y es Si es que a lo mejor me he olvidado Y tengo que regresar Porque claro O debería continuar No, esto no No es nada No lo puede mover con su bracito Es un cerro Un cerro muy pequeñito De hecho esto me hace recordar A un miembro del canal No voy a decir nombres Pero empieza con Y Termina Tito Creo que solo tengo que pasar de frente Claro Esto no lo puedo mover El problema es como Por acá No lo sé, no lo sé Luzu, ¿te acuerdas? ¿Has jugado Little Nightmare? ¿Te acuerdas de esta parte? Es prácticamente al principio Hola Melanie ¿Será esto de acá? No Que recuerdo que tenía que encenderlo Porque no hay nada aquí, ¿verdad? ¿O sí? Acá es donde desperté Puedo cerrar mi propia cama A ver No Puedo recoger esto de acá Hola Valeria Me robo esto y me voy No es muy pesado para mí Es que está tan oscuro que no veo nada Eso se minimiza un poco Si cierro los ojos así como el Willyrex Voy a poder ver Ah, esa ¿O no? A ver Dame pistas Valeria ¿Cómo enciendo esto? Si salió una tecla No me acuerdo Y diría Que tendría que seguir explorando Pero No veo nada La verdad Y claro Es el inicio Lo conozco Lo conozco ¿Será alguna tecla? No tengo un encendedor O algo por el estilo Ese está Mira recién me dice F Ya está Ahora sí Todo se ve más bonito Uy Con cuanto con el me agacho Claro Y la F No sé si se apaga En algún momento Yo diría que no Pero Hay que seguir De guardarlo un rato Espacio Listo Voy a intentar subir Necesito luz Me pregunto si No, aquí ya Ya encontré algo Esto de acá Hola Tof Uy ¿Qué es esto? ¿Cómo ¿Cómo se lanza? Ah, ya Con espacio Ya no hay nada más Por aquí Tienes que hacerlo Primero Cuando no sabes Qué hacerme preguntas Está bien, Valeria Vamos a ver ¿Sabes qué logras? Si eso es que Ya lo pasé Pero claro Este No lo recuerdo Y como ha salido El 2 Entonces dije Lo voy a probar Uy Lo voy a probar Una vez más Mira Pantuflas grandes Estos deben ser De Valeria Uy Mira Alguien se ha colgado No sé por qué Me río Es algo muy malo Disculpame Pero voy a tomar Tu silla Un momento Lo necesito Para la puerta Que está allí Bueno Aunque hasta aquí No me voy a soltar Aquí Tan pequeñito ¿Qué es esa cosa negra? Es verdad Tú sabes la historia De esto ¿Vale? Porque yo no ¿Qué es esa cosa negra? ¿Qué anime Estabas viendo? Creo que tengo que subir Pero voy a ver Si hay algo por aquí Por aquí Por aquí Entró un pequeñín Voy a observarlo Y a ver Estaba tramando El picarón ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que se está guardando ¿No? O lo mejor Espera Ah no Sí Está bien Pensé por un momento Que no se me escuchaba Ya está Ya está Ahora déjame ver Otra cosa Si pongo esto ¿Qué tal se verá? Ah mira Ahí está El Infinity El de Basket El que tiene Ya hoy Está bueno Está bueno No, el de Basket Perdón El de Skate Skater ¿No? Skate Sí, 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 sí Uy Arriba Se están cayendo Varias cosas Tengo que tener cuidado Supongo que tengo que ir Aquí Aunque no llego Sí Ah, tengo que saltar ¿No? O ya tengo forma No, sí, sí, sí Pensé que no iba a llegar Pero ya está ¿Te diste cuenta que hay un horario Que el Hangout Survivor Sale en gratis? ¿Y qué? ¿Cuándo es? ¿En qué momento? Ay, me morí Ay, no me acuerdo Cómo se pasaba esto Ah Ya está ya No me persiguen, ¿no? Recuerdo que en esa parte había caído muchas veces Es Facherito Sí, 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 sí Está muy bien Son los mismos que han hecho El de natación He visto algunos capítulos Los primeros Ese anime Qué raro Pensé que tenía que subir Pero supongo que no Ah, no, sí Ya está Uy, esa cosa me asustó Uy, esa cosa me asustó Pensé que eran los otros bichos Vale, ¿cuánto me falta para terminar el juego? Me hace recordar también al personaje de los gorilas La chica asiática Tengo que saltar Ahí está Me falta mucho Está bien, está bien Pensaba grabar solo media hora Y subirlo a YouTube Vamos, vamos La luz Oye, se ve muy bonito Porque claro De paso también De paso también quería aprovechar Porque la primera vez lo había jugado en Corre, 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 corre En calidad baja Y recién Recién tengo la oportunidad de jugarlo en alto Y se ve muy bonito Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas noches O buenos días Espero que estés muy bien Bienvenida a Pequeñas pesadillas O Little Nightmares Uy, mira arriba ¿Quién es? Arriba está nuestro primer boss Jefe Jefecito Jefote Pero lo vamos a ganar seguramente Con confianza siempre Antony llegó tarde Hola Jordan ¿Cómo estás? No te preocupes Son las 10 Deberías estar durmiendo De hecho Y dicho esto Buenas noches Jordan Vamos a grabar media hora Más o menos ¿Cuánto vamos ya? Porque lo voy a subir a YouTube Entonces quiero que se suba por partes O cada 15 minutos Creo que hay una opción para Uy, una rata Pero esta es mi casa seguro A ver, vamos a visitar a la rata Ahí te voy No pude ¿Qué estás llorando, Mariana? ¿Qué ha pasado? Casi me muero Está electrificada, ¿verdad? Mira cómo le salen chispitas Vamos a cerrar esta puerta Ah, acá vi algo ¿Esto puede moverlo? Ya está Dije que puedo mover Ah, claro Mira, mira Te sale todavía el cable Ya está Creo que tiene tiempo límites Tiene tiempo límites Y no se vuelve a encender Mira cómo Tengo que tener cuidado No sé hacia dónde tengo que ir Pero imagino que de frente Ay, qué mala suerte Nuestra primera muerte Sí, sí, sí Algo me decía Seguramente voy a llegar muy tarde Porque Seguía durando el tic, tic, tic Y no era para Solo esta entrada Sino nuestra propia salida Vamos a hacerlo más rápido esta vez Eso fue nuestra culpa Pudimos sobrevivir Si íbamos más rápido Pero tampoco sabíamos Cómo Y creo que solo tenemos Una oportunidad Porque Si nos quedamos dentro ¿Qué sucederá? Estoy controlando Una pequeña niña En este mundo Que su ropa es muy bonita A mí me gusta De hecho creo que Lo dibujé alguna vez Es una pequeña niña A ver Cómo te lo enseño Y bueno Más adelante Creo que hay una escena Donde Se lo devora Y se va a ver Le vamos a llamar Mariana Porque no sé Cuál es su nombre Si parece La pelea de Uy 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 Un ojo Que nos está Mirando Ya sabemos Qué hacer Más o menos A mí me hace recordar A gorilas Pero tienes razón A la ropa Del niño La pequeña Mariana Vamos a hacer que muera Lo menos posible Ahí hay algo No sé si Tengo que A ver La curiosidad me gana Por saber Qué hay allí No creo que Tengo que hacer Por acá ¿Me ve? Ah no 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 Pensé que sí Quiero ir Donde estaba Esa pequeña cosa El problema Es cómo llego Saltando Desde dónde Vamos a ver Si es posible Nunca lo he hecho Y parece Que hay una pequeña Entrada ¿Ves? 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 Hay una pequeña Entrada ¿Tú crees? ¿Se ven bonitos? Eso que está En 720 Lo puedo subir A 1080p Para que se vea Mucho más bonito Pero tendría Que terminar Cortarlo Y cambiarlo ¿Qué es Estas cositas Pequeñas? Me lo voy a llevar A mi casa Mejor me voy Mejor me voy No lleves Cosas extrañas Suelen decir Ahora sí Continúo con la aventura Ya hicimos La verdad No sé Qué se hacía ahí Pero ya lo hicimos Debe ser Recentrada Mayormente Se está Centrando En la Derecha Cuidado Cuidado ¿Hay alguien ahí? Cuidado 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 No sé No sé Qué es eso Tiene piernas Creo O tiene Piernitas Ya está Sobrevivimos Un día más Creo Y acá hay más Niños Listo Camina como Un jorobato No lo sé Para mí que camina Como alguien Que está Yendo con cuidado Para que no La atrapen Deberías jugarlo De hecho Yo lo estoy jugando Porque ya salió La segunda parte Bueno El segundo juego Estoy reviviendo Esto Y ya volveremos A tocar el segundo En algún momento No lo sé Vamos a ver Qué tan bonito Esto salió Ya hace unos años El segundo Se verá Mucho más bonito Que este Intentaré Jugarlo a 1080 Para que veas Todo Tiene hambre Está dando hambre Creo que necesito Ir a A Chaufas Erika Es de Steam Pero no sé Bueno Yo lo conozco Por Steam Y mira Me va a dar comida El de aquí Yo pienso Que él es El del DLC Pero supongo Que no Será Muchas gracias Buen hombre Es el del DLC ¿No? Se parece Bastante ¿Sabes? Eh Valeria Es que hay un DLC Ese que sí Creo que no lo terminé Y eso que son Solo tres partes Creo yo Recordar No sé No sé No sé Casi me caigo, pero tenemos que apresurar esto, tenemos que ser rápidos, eficaces y muy profesionales. Cada vez que encendemos esto se guarda me parece. Uy, casi me caigo, casi me caigo y me muero bien muerto. ¿Y ahora qué hago? No sé si debí saltar, es que yo vi algo para saltar y lo hice, pero no tengo idea. Tenía que hacer, ah no, espera, espera, claro puedo subir, ¿por qué no lo pensé antes? Creo que tengo que saltar, ¿no? O seguir subiendo. Bueno, no lo sé, voy a seguir subiendo. No, creo que no. A ver qué hay más acá. No, 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 definitivamente no. Y si salto muy alto, y si subo muy alto, a la hora de saltar, pues me voy a morir por la caída. Aquí está perfecto, sí. ¿Y todo esto? ¿No será ingeniero mi personaje? Ah, no tiene fuerza. No, espera, espera, espera. Lo voy a traer para mí. Así va a estar muy cerca, y mientras voy moviendo hacia la izquierda, voy corriendo y me subo. Bien pensado Woody. Mira, mira, mira. Lo voy a hacer. Corre, corre, corre. Ay, lo siento, me asusté. Me buggeé un ratito. Vamos a intentarlo una vez más. Que regrese, que regrese. Corre, corre, corre. Está perfecto. Uy, casi me caigo. Listo. ¿No seremos unos profesionales? Ya, espera. Vamos a quedarnos acá un rato, porque tengo que leer, dice. Anthony, ¿has visto una película que se trata de un niño que vive en la alcantarilla? Con unos monstruos azules que roban cajas y este... Juego... Boxtrolls. Ahí está, sí. Lo que dice Mariana. En las cosas que va saltando me recuerda en la película. Sí, 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 sí. Yo no la he visto. O sea, he visto su animación y estoy suscrito... A... A la animadora, a la empresa. En TikTok, en YouTube. Entonces sí, es ese, Boxtrolls. Lo voy a ver algún día. ¿Está en Netflix o en dónde? La quiero ver, la quiero ver. Eh... ¿Cómo se hace esto? Creo que tengo que hacer una escalera. ¿O no? No puedo empujar más. Quizás porque eso... Si lo tengo que empujar aquí, por ejemplo, digamos que es el máximo. No puedo. ¿Qué? No sé si está bien. ¿Y dónde la puedo ver? Ah, no, no. Creo que eso lo tengo que saltar, ¿no? A ver. Sí, 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 sí. Hola, Tof. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo. Sube, sube, pequeñín. Sube. Vamos a ver si podemos. Mmm... Vamos a ver si podemos. ¡Uy! Corre, 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 corre. No sé ahora qué tengo que hacer. ¿Qué es esto? Se lo empuje, dice. ¿Lo puedo salvar a este pequeñín? Es que se les acaba. Se les acaba Jordan a Netflix. el contrato, digamos, de sus películas. Entonces los tienen que quitar, o si no les cae una denuncia. ¿Y quién va a pagar la denuncia? Pues no yo, y imagino que Jordan tampoco, y supongo que por eso lo sacan. No, es por acá, vamos a ver si podemos pasarlo Jordan. Vamos a ver, vamos a ver, corre, 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 corre. Ay, esas cosas las odio, Jacob. Pero ya está. Ningún problema es tan grande ni tan chico para nosotros. ¿Tendría que pasar o es por aquí? Vamos a explorar, ¿qué hay aquí? Ay, me caí, qué mala suerte. Pensé que había una base. ¿Dónde estamos? Ah, bueno, estamos ahí, bien. Es nuestra segunda muerte. Pero fue accidental, es que no se vio, no se vio. Pensé que había base, entonces cuando salté... No, era hueco. Voy a pasar de frente. La curiosidad mató al gato. Más de este ojo. Nuestra tercera vez. Muertos. Nos convirtió en roca. ¿Qué no te vea el ojo? Ay, no, 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 me ve, me ve, me ve, no me ve. Ah, me salvé. Ah, me salvé. Estamos en un barco, ¿verdad? ¿O dónde estamos, Valeria? No, no, no. Corre. Qué mala suerte. Mi película favorita es About Time. Pero en realidad solo lo vi una vez. Hasta ahora sí. Luego se va a la izquierda, luego al centro y derecha. Estoy story. Ya está perfecto. Uy, uy, no, 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 retrocede. Uy, casi. Ese ojo nos hizo, nos quiso engañar. Ahora sí. About. Sobre el tiempo. No, no. Uf. ¿Y ahora qué se supone que haga? No quiero volver a morir. Así se llama. Ya la pasé, creo, muchachos. Ya la pasé. Bien, ya la pasamos. Ahora que nos terminamos aquí, nos vamos. La vas a ver. ¿Estás segura? No es dibujito. Yo lo vi por... Porque decía que tenía viajes en el tiempo. Entonces dije, ja, lo quiero ver. Luego me di cuenta que tenía un poco de romance. Pero dije, no hay problema porque el romance tampoco es tan... Excesivo. Y como que tiene situaciones con las que me puedo sentir identificado con el personaje. Entonces me llegó a gustar bastante. Lo dejamos hasta aquí y lo continuamos. Se habrá quedado guardado. Caroline. Me gustó Caroline. A ver, lo dejamos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto? ¿Podemos dejar aquí? Vamos 34 minutos. Lo dejamos aquí. Y así lo subo. O avanzamos un poquito más. Espero que te guste, Mariana. Me avisas cuando lo veas. Me comentas qué te pareció. Sí, lo voy a dejar hasta acá. Ya volveré en un rato quizás con Dota. Pero muchas gracias por verlo. Un poquito mal, supongo. ¿De qué? Vale. Muchas gracias. Por acompañarme, muchachos. Ya lo estaré subiendo a YouTube. Y a ver qué tal queda. Puedo estar subiendo por partes. Grabo aquí y lo subo. Si no puedo grabar acá en 1080, pues lo continúa en YouTube. Pero muchas gracias. Vamos a dejarlo. Me escapo al escritorio. Listo.